Vamos a compartir ahora los detalles de los anuncios hechos por el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, y que apuntan a las negociaciones y los pases en el fútbol. Exactamente, la intención es evitar la evasión fiscal. Enseguida Raúl de la Torre va a estar con más detalles. Veamos. A partir de este viernes y ya para el actual mercado de pases, toda transferencia deberá ser canalizada a través de una cuenta especial que deberán abrir los clubes, que serán los dueños de los derechos económicos y federativos de los jugadores, y se crea un registro de representantes, que deberá incluir en detalle el listado de los futbolistas a su cargo, cuánto cobran por su tarea y una copia de los respectivos contratos. Es un marco regulatorio que busca la transparencia de las transferencias de jugadores de fútbol, que también trabaja de alguna forma en línea, con algunas charlas y reuniones que hemos tenido con los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino, así como también va en línea con las últimas medidas y sistemas que ha lanzado la FIFA, también en esta directriz de mantener o buscar la transparencia de las transferencias de jugadores de fútbol. Echegaray señaló además que a pesar de que en agosto la AFIP dio de baja el quit de 142 representantes, los mismos continúan ejerciendo en forma ilícita. Siguen haciendo trampa y nosotros estamos siguiendo y vamos a ir a cobrarles los impuestos que corresponden a cobrarles. Si ahora van a tener un marco regulatorio que se tienen que acoger, nos van a tener que decir a quienes representan, enviarnos el contrato en forma digital, no van a poder decir que cobran sumas ínfimas por esas intermediaciones, sabemos que el promedio es del 15%, el inversor tendrá que también ir adecuándose a este nuevo marco regulatorio porque no va a poder hacer ninguna transferencia más, sino es a través de una nueva inversión que él termina haciendo en el club y que el club se quede con los derechos económicos y federativos de ese jugador. A través del nuevo marco regulatorio, los clubes actuarán como agentes de retención del impuesto a las ganancias en las operaciones de transferencias de futbolistas y tendrán que informar semestralmente el plantel de los jugadores a la AFIP. Bueno, vamos a hablar del alcance de estas medidas y si va a ser fácil de implementar, Raúl. Y seguramente, Patricia, esto va a ser más o menos como la pelea que tiene Javier Cantero para sacar a los Guarra Brava de Independiente. Digamos, hay una trama creada en torno de esto, de intereses, que es lo dificultoso de combatir. Ahora, las operaciones son tan públicas, son tan conocidas, que parecería ser muy fácil combatirlo. Jugadores como, por ejemplo, Facundo Roncaglia, para hablar de los pases recientes, jugador de Boca fue transferido a la Fiorentina, dicen los diarios, pero en realidad en los papeles, jugador de Boca que se transfirió al Fénix de Uruguay y Fénix de Uruguay lo vendió a la Fiorentina. Me mira con cara extraña, Patricia, te explico. Boca lo vendió a 300 mil dólares y el Fénix de Uruguay se lo vendió a 3 millones de dólares a la Fiorentina. ¿A dónde te imaginas que quedaron los impuestos? ¿O alguno pagó impuesto en el medio? Si el Fénix de Uruguay es prácticamente un equipo de paraíso fiscal o de guarida fiscal. Claro, uno dice, Roncaglia conocerá dónde queda, en qué barrio de Uruguay está Fénix de Uruguay, club por el cual pasó, según los papeles. No, seguramente no. Y lo mismo le pasa a Jonah Bottinelli, a Emanuel Gigliotti, a Ignacio Piatti. Hay una cantidad de nombres que si este señor llegara y se quedara con todos esos jugadores que se hicieron por operaciones raras, tendría un equipo mejor que el de Barcelona. Más o menos, porque ahí tenemos que incluir a Carlos Tevez, Diego Buonanotte. Toda una serie de jugadores que salieron a lo largo de años a través de operaciones extrañas, operaciones de triangulación, en las cuales se evitó pagar impuestos acá y alguien en el medio, además, seguramente lavó dinero para aparecer en operaciones, en transferencias, moviendo mucha plata, que en realidad no movió, pero necesitaba mostrar para disimular otro tipo de operaciones, quizá que hacía, por ejemplo, con venta de armas en otros lugares. Porque esto también existió, está investigado en la justicia, sobre todo en la justicia de otros países. En Argentina, hasta ahora, se avanzó muy poco. Ricardo Echegare quiere avanzar sobre esto, le puso reglas al tema, la obligación de inscribirse a los intermediarios, los clubes que deberán hacer por vía bancaria cualquier tipo de transferencia de jugador que perteneció al club, más allá de que los derechos económicos después estén a nombre de terceros. Esto va a tener que ser transferido, cobrado por el club y el club pagarle a ese tercero. En definitiva, Angelisi, lo más que valioso sería que se preocupe por retener a Riquelme, porque si tiene que salir a comprar un 10 en el mercado, va a tener que hacerlo en blanco. Y esa es una dificultad, parece ser mayor.